La hora del café llega a todos ustedes gracias a y como esté. ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luce. La Hora del Café presenta Actualizando Y a esta hora de la mañana damos inicio a tu programa La Hora del Café. ¿Por dónde? Por el canal 11 del Zulia. www.canal11delzulia.com.v Así iniciamos, quitando el termo de la pantalla. www.canal11delzulia.com.v Que eso también caro, cuídalo. Oíste, ese es tuyo. ¿Qué traes ahí, agua? Te felicito, hay que hidratarse todos los días. Como este jueves caluroso, ¿verdad? Con tremendo sol maravino. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Están las redes sociales, arroba Gerardo Luces, arroba La Hora del Café, arroba La Hora en las dos redes sociales. Me equivoqué, hice una publicación familiar en la... ¿Usted lo vio? Inmediatamente la pusimos, tenía que estar en la cuenta mía personal. Yo puedo poner esa cuenta, arroba Gerardo Luces Dávila, lo que yo quiera. Pero en la Hora del Café es la hora del... Es la cuenta del programa, ¿verdad? Prácticamente es institucional. Entonces, por eso que las cosas bonitas, hermosas en la familia y también la Hora del Café, esa es institucional por información, videos. Pero en la otra sí coloco yo cosas, comida, la familia, cosas bonitas, ¿verdad? Para ser más alegre la vida. Y qué bolleja de sol es que el sol sabe. El sol sabe por qué hoy amaneció tan hermoso. ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de nuestro lago, hermoso lago. Ingrid Alessandrescu, un gran saludo. Yo sé que no la canta Ingrid Alessandrescu, sino también la canta una de las mujeres con las voces más hermosas en la gaita zuliana. Pero Ingrid Alessandrescu nos ves todos los días. Un gran saludo. Para mí es un orgullo, ¿verdad? Que me vea una de las exponentes de la gaita zuliana. Como lo es Ingrid Alessandrescu, que nos ven. Ese ambiente gaitero, todos esos gaiteros. Un gran saludo a todos los gaiteros. Hermanos, en su casa también. Bueno, Gladys Vera, se me vino. Vamos a olvidar esa voz tan hermosa. Aquí el panorama trajo algo bien bonito. Porque hoy está el aniversario de nuestro lago. El aniversario no. Fue cuando lo vieron. Que nadie descubrió el lago. El lago es más viejo que hasta el mismo Dios. Contemporáneo con Dios creador. Claro, fue creando. Y tenemos uno de los establecimientos más hermosos e importantes en el planeta Tierra. Ahí todavía se come, se vive, se hace vida. Es una gran vida que lleva el lago. Dicen que está muy contaminado. Claro que está contaminado. ¿Saben por qué? Por los sinvergüenzas políticos. No tienen voluntad de arreglar la problemática del lago. Y hoy bendice en el lago Humberto Albarrán Morillo. Hermano, ¿qué pasó con tu evento? Lina, las cartas de Humberto Albarrán. Todo ese trabajo que viene haciendo nuestro hermano, amigo, periodista del bloque turístico. Eso es un trabajo enorme que viene haciendo este hombre todos los años. ¿Dónde está Humberto Albarrán Morillo? Preguntamos. ¿Dónde está Humberto Albarrán Morillo? Preguntamos. Llámame. Porque siempre defiende el lago, al turismo. ¿Saben quién está preocupado por el lago verdaderamente? Y no por los billetes. Humberto Albarrán Morillo. Hasta ahí les voy a dejar comentarios. Hay una cantata hoy. Ninguno de los que están allí están tocando gratis. Eso hay que investigarlo a ver. Hay muchas cosas, pero bueno, es el lago y no quiero polemizar con esto. Pero no se hace. Las cosas no se hacen así. Y menos con Humberto Albarrán Morillo, que es una figura, un gran respeto, hermano. Bueno, el CNP debe estar pendiente de eso. Y que lo peor, que una directiva de eso está ahí metida en ese rollo. Pero bueno, hoy van a cantar al lago Argenis Carrullo, o sea, a Costi le va a cantar Huáscar Barrada. Y Huáscar deberías meter los pies en el lago, para que veas cómo está el lago. Ahí sí te sigo yo. Y te admiro para defender el lago como debe ser. Y Humberto viene trabajando, pero a pulso, a pulso, a pulso, para la conservación del lago. No quiero hacer esto desarmónico, el aniversario, pero hay cosas que no se pueden ocultar. La belleza humana, la humildad. Y uno de los hombres más humildes y luchadores para la defensa del lago se llama Humberto Albarrán Morillo. Así que la flauta de Huáscar, la voz de Argenis y la jocosidad de Ocias Acosta hoy lucirán. Y gracias por cantar al lago, pero métanse al lago ustedes tres para que vean. O sea, yo sabía que te lo digo, o sea. Un gran abrazo, hermano. Usted sabe cómo son las cosas. Dos grandes íconos zulianos están hoy de aniversario. Se celebran los 518 años. Hay una cosa bien hermosa, hay unas indias hermosísimas. ¿Verdad? Cuando entraron a esa boca del lago. Y fue el primer avistamiento, así dice, panorama de la cuenca, que llena de orgullo a la región. Aquí está lo que les decía, hermoso lago, hermosa fuente divina. Llena de plenitud y transparencia. Viste nacer a mi China. Esa es la gaita, ¿verdad? La disvera. Fíjese, también se festeja los 55 años del colosal del puente sobre el lago. Por ahí vi una foto que estaba full de gente. Parecía una marcha, una protesta. Yo pensé que no era una protesta. No, no era una parte política. Imagínese usted una protesta con el lago así. Claro, la guardia no lo va a permitir. Porque eso no puede usted tapar las vías. No puede usted el libre acceso. ¿Verdad? No lo puede prohibir. Pero el puente, yo vi una foto viejita. Ah, ya es jueves. Jueves de TVT. Lina. Entonces, esa foto cae bien. Búscala por allí para que vea. No importa, se la copia. Yo creo que es de panorama. Está el lago de punta a punta llena de gente. El día de la inauguración. Eso hace 50 y... Sí, mire, ¿sabe quién lucha por el lago de Maracay o por el puente? Enio Trujillo, hermano. Un gran saludo. Y muchas instituciones. Nuestra Universidad de Exúlia. Víctor Hugo Márquez. Los gaiteros con su pluma cantándole al lago. Y nosotros, ¿qué hacemos por el lago? Bla, 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 bla y bla. Yo me incluyo en ello, por supuesto. Aunque yo a veces limpio el lago, aunque usted no lo crea. Un rastrillito saco allá del municipio de Ritz. A veces cuando nos llenan de... Me pongo a agarrar ahí. Poquitico, un granito. Pero sí todos, pero la voluntad política podemos recuperar tanto al puente como al lago de Maracaibo. Así iniciamos este día jueves soleado del sol del lago del puente con las noticias más importantes a esta hora de la mañana. Lanzan a operativo antirrobo de cable. Qué bueno esta información que nos llega. ¿Por qué? Porque es un grave daño que se le está haciendo a todos los venezolanos, a todo el sur. Específicamente los municipios. Los pueblos municipios no tienen vida. Y por supuesto, esto es un grave daño que se le está haciendo a la población. Lina, no tenemos aquí la actualización, pero vamos rápidamente al otro aparato. No tenemos aquí la actualización de las informaciones a esta hora de la mañana. ¿Usted me chuletea por aquí? ¿Me puede chuletear o no me puede chuletear? A ver con qué venimos. Marco Rubio, porque Marco Rubio señala de narcotraficante a Diosdado Cabello. Chequeamos. Nuestros líderes en este país de ambos, ambos partidos, y hasta no usted la partidista, apoyan a la democracia venezolana. Los líderes del partido de Venezuela, como Luis Rao Cabello, un narcotraficante, Pablo Azulado, de Venezuela, una persona que comete crisis nacionales, que controla entre los organismos de inteligencia, que obrime el pueblo. En este país sabemos bien que es una persona, que en el momento apropiado, la manera apropiada, este presidente va a cumplir con la promesa que hizo, apoyada del presidente de Venezuela. Eso viene. Eso va a pasar. Y esto fue en la iglesia, la Guadalupana es, en el Doral. Allá estuvo el vicepresidente de los Estados Unidos, y esta señalización que hace Marco Rubio, bendito sea Diosdado, tiene que tomarlo bien en serio, presente, defiéndase. Los Estados Unidos no come cuento para ir a buscar narcotraficantes donde estén y como estén. El Chapo se les escondió. Yo no estoy señalando a nuestro diputado del Partido Socialista Unido del narcotraficante, ni una prueba ni quiero mencionar, ni quiero pensarlo de verdad. Yo no quiero ni pensar esto. Ese señalamiento lo hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque Marco Rubio no va a llegar ahí, a ese podio, frente a cientos de venezolanos. Allá hay asilados, hay exiliados, allá hay gente empresaria, allá hay de todos los venezolanos, creen que solamente son gente... Y incluso, para que sepa esto, allá hay empresarios chavistas que estaban ahí sentados. Sí, señor. Pregúntele a Fidel Madroñero para que vea. Allá habían empresarios chavistas cuando Marco Rubio en esa declaración. Por eso es que yo digo que hay un doble rasero. Y dejemos el tema ahí. Ex-fiscal Ortega denuncia corrupción rampante en Venezuela. Chequeamos. La ex-fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, prófuga de su país, aseguró el miércoles en Brasilia que dispone de muchas pruebas que involucran en redes de corrupción al presidente Nicolás Maduro. Pero lo que nosotros hemos adelantado en otros, en Venezuela, esas pruebas las tengo conmigo y voy a cederlas a algunos estados para que procedan a enjuiciar a las personas que correspondan. A Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y a todos los que estén involucrados. Ahora no estoy haciendo el programa, imagínese usted. Ok, fíjese que el fiscal venezolano niega la validez de las denuncias contra Maduro. Chequeamos. El nuevo fiscal venezolano, Tarek William Saab, descalificó las denuncias de corrupción que su destituida antecesora, Luisa Ortega, hizo el miércoles en Brasilia contra el presidente Nicolás Maduro y sus allegados. Que carece de toda validez lo que pueda decir una fiscal general de la República que en casi 10 años no impulsó ninguna acción contra ninguno de los personales de los cuales ella ahora habla. Bendito sea de los. Mire, esto lo dice Tarek William Saab, pero la comunidad internacional, Mercosur, reconoce a la fiscal como la fiscal. Y el gobierno venezolano, porque el gobierno venezolano no la reconoce, tiene al fiscal que ustedes acaban de hablar. Qué dilema. De otra forma hoy tenemos un invitado que nos puede hablar, porque él es del Parlamento Latinoamericano representante, del Parla Sur, no, del Dominicano. Es de Primero Justicia. Se la mantiene en Caracas, trabajando en Caracas, pero en el sur también. Coge sol. Está apoyando la candidatura de, iba a decir de Beli, de Pablo, de Juan Pablo Juanipa. Ya tenemos un punto a Rafael Ramírez de Primero Justicia, ya venimos con él. Bueno, Henry Ramos Ayú aseguró que concurrencia a las regionales será masiva. Chequeamos. Estoy seguro, Gabriel, que la concurrencia de la gente, esas elecciones de gobernadores, va a ser el torrente masiva, porque la gente sabe que esta es una vía de votar contra el gobierno. ¿Cuántas gobernaciones cree usted que va a ganar la mesa de la unidad? Todas. Las 23. Todas. Ese video lo editó José Luis Panazá, ¿verdad? Ayúdame a dejar eso, David, ¿verdad? Me sonó a candidatura presidencial. Yo no puedo ocultar de nada de ustedes, me sonó televidente. La musiquita de fondo, todas, pero todas. Sonó a eso. Ese es el metamensaje y yo lo descubro de una vez para que no vayan a creer. Así era el video que se editó, naturalmente. Capriles culpa Maduro por visita de venezolanos, o por visa, a venezolanos a Panamá. Chequeamos. Les quiero dejar un comentario a todos. La culpa no es del presidente de Panamá y del presidente, la culpa es del señor Maduro. Porque todos los países, si aquí se van un millón de venezolanos a Colombia, ¿cómo hace Colombia para absorber un millón de venezolanos? Por más que sean solidarios con el pueblo venezolano. Bueno, tenemos que hacer la pausa inmediatamente. Ya está muy puntual nuestro invitado de hoy. Él es diputado de Primero Justicia. Rafael Ramírez, no el de PDVSA, el de Primero Justicia. Es diputado del Parla Sur. Ya regresamos. ¡Gracias! La Hora del Café presenta... El Indicado del Día. ...compaña Rafael Ramírez, diputado de la Asamblea Nacional, también diputado del Parla Sur. Bienvenido, Rafael, al programa. Gracias, Gerardo. A ti y a todos los que nos están viendo en la mañana de hoy. El lago cumpleaños y el puente también, Rafael. Juliano Rajado. Juliano Rajado. Y qué triste es tener que celebrar otro cumpleaños del lago con la desidia, con los que lo maltratan y lo tienen. Yo creo que una de las deudas morales e históricas que nosotros tenemos es con el tema de la recuperación de ese lago. Porque si tú me hablaras a mí hace, a lo mejor, medio siglo atrás, yo te diría que era muy difícil. Pero ahora hay todo tipo de formas de ir tratando a nuestro mayor reservorio o al mayor reservorio continental de agua dulce que tiene América del Sur. Correcto. Bueno, Rafael, el tema que debe ocupar a un parlamento o a una asamblea electa por el pueblo venezolano es el tema del narcotráfico en el Estado. Según Marco Rubio, estamos frente a un Estado narcotraficante. Esto a mí como venezolano me asombra, me preocupa, me llena de mucha tristeza al saber que este señor de la Florida, diputado de la Florida, senador de la Florida, señala a Diosdado Cabello como el Pablo Escobar de Venezuela. Y parece que fuera tan alegre esta declaración y el impacto que pueda tener en el mundo entero de que el vicepresidente o el vicepresidente del partido más importante o de los más importantes que está en gobierno, sea narcotraficante, además diputado, exgobernador y toda la figura que recae sobre Diosdado Cabello. ¿Qué lectura tiene usted sobre esta grave denuncia, sin contar la de la fiscal, de los 100 millones de dólares que recibió en comisión por parte de la transnacional brasileña? ¿Pero qué lectura tiene usted como diputado del Parlamento suramericano o del Parla Sur? Mira, fíjate, yo creo que ahí hay que destacar varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que al final mucho de lo que está pasando en Venezuela se ha producido por la impunidad, porque las cosas no se hicieron cuando tenían que hacerse, porque las investigaciones no se realizaron cuando debían. Entonces, ¿qué es lo que siempre hemos dicho? Que cuando la gente permanece largo tiempo en el poder, pero además no tiene ningún tipo de control, pues cae en cualquier desmán o en cualquier vicio. Yo no voy a entrar a calificar ni la denuncia de Marco Rubio ni la denuncia de la fiscal. Para mí, al final son eso, denuncias que ameritan en un país democrático con Estado de Derecho una investigación correspondiente. Lo que pasa es que este gobierno que tenemos actualmente de Nicolás Maduro y todo lo que los componen, llegaron al poder diciendo que ellos iban a acabar con la corrupción, que no iba a haber solidaridades automáticas, que automáticamente aquí iban a tener la posibilidad de investigar a todo el mundo porque ellos no acompañaban a la corrupción. Y yo no sé si lo de la fiscal es verdad o no, pero en 20 minutos después que dio la declaración, la que los acusa, inmediatamente salió el fiscal a decir que esa investigación carecía de todo valor y que ahí no habían pruebas y que ahí no había nada. Esa solidaridad automática fue la que ellos juraron cuando llegaron en el 99 al poder que no iba a ocurrir. Nadie está diciendo si eso es verdad o no, pero por decencia, cualquier fiscal, por noticia crimine, porque así lo manda nuestra ley venezolana, debido a decir, bueno, visto que hay unas denuncias aquí, vamos a empezar una investigación y después... Pero es que tarde dice que a ningún chavista se puede señalar... Es así. Un segundo, ya va, dice así. Besat dice que pruebas contra chavistas no tienen validez, hermano. Esto lo dice el fiscal de la Asamblea Nacional. El fiscal... Constituyente. Exacto, el fiscal usurpador junto con la Asamblea Ilegítima. Esa es la realidad. Y allí, para los que nos están viendo que además de eso son personas de sectores populares y de zonas populares, es allí, señor, cuando no se hace esa investigación donde se van los reales para la medicina suya, para los alimentos suyos, cuando esas investigaciones no se hicieron, decir que un personero del gobierno tiene 100 millones, además que creo que es poco, porque yo estoy seguro que se han robado muchísimo más, es degradante para los que tenemos que hacer cola por una medicina de enfermedades crónicas. ¿Qué es esto, diputado? Con mucha responsabilidad tengo que decirle esto. Si ustedes tienen pruebas de que este gobierno es narcotraficante, el diputado Julio Montoya tiene unas denuncias con prueba de los 350 mil millones de dólares que se llevaron los importadores y que están por el mundo entero esos capitales. Que yo digo que eso hay que, no en este momento, pero sí en un momento adecuado confiscar ese dinero. Seríamos la potencia del mundo con ese dinerito. Hay una ley de garantías para eso que está en la asamblea que tiene esa... Y quitarle todo, los Ferraris, y quitarle absolutamente todo, porque conozco amigos que se han muerto de cáncer, de sida, y estos tipos con 350. No, yo no señalo el asunto del narcotráfico, porque esto hay que demostrarlo, y debe ser muy triste esto. Pero fíjese esto, la pregunta que le quiero hacer es que yo sea responsable en esto. Si ustedes tenían esas pruebas. Ahora resulta que la fiscal es la heroína de ustedes, de la oposición. Y resulta que la fiscal está denunciando porque en este momento le han dejado en el lado las cuentas a su esposo y a ella. Esto hay que decir, yo digo con mucha responsabilidad esto. Fíjate tú. Entonces, ¿cómo es el juego político en esta querida patria venezuela, hermano? Bueno, pero fíjate tú, para nosotros la fiscal lo único que hizo fue cumplir su deber cuando le correspondía. Más que una heroína de nosotros, lo único que le hemos pedido a todas las instituciones, porque esto no es nuevo, lo que estamos pidiendo, es que respeten la constitución. Cuando ella empezó a respetar la constitución, encontró en nosotros ese respaldo, ese apoyo, esa solidaridad, producto de que estaba respetando la constitución. Pero allí es donde tú te das cuenta que aquí hay una guerra, esto es un cartel y unas bandas. Porque, por un lado, ella denuncia a X, Y o Z, diciendo que tiene todo ese poco de plata y que tiene todas esas empresas, pero por el otro lado, entonces, también le están allanando la casa a ella para efectos de poder también hablar de que tiene corrupción o ostentosidad. Aquí el fondo, Gerardo, es que con la impunidad, lo único que pasa es que todo se pervierte. Y eso fue lo que le pasó a todos esos funcionarios. Les empezaron a gustar los reales, además de eso, empezaron a conocer los verdes, porque los adecuidos y los copellanos podrán decir cualquier cosa, y seguramente si hubo corrupción, pero nadie se robó tantos millones de dólares, dólares, como se los han robado estos funcionarios. Estos funcionarios tienen vidas que no pueden justificar. Rafael, yo lamentablemente tengo que decirle, con mucha responsabilidad nuevamente, que hay casos de adecuidos y copellanos, prófugos todos, bueno, no sé si serán todavía. Sí, seguramente. En segundo, incluso, recuerde, algunos que fundaron la ciudad del Doral, en Miami. Sí, seguramente. Esto no hay que decirle mucha responsabilidad, porque la corrupción no puede ser copellana y roja. No, no, y es que... Porque la roja es peor que la deca y la copellana. Y no quiero defender rojos corruptos y menos... No, y es que nosotros tampoco. Porque soy, es más, ayer mataron a un periodista en México por denunciar los carteles de la droga y de los gobernadores corruptos mexicanos. El tipo denunció, como lo hacemos nosotros, y le metieron cuatro tíos y se acabó el periodista. Pero tenemos que andar nosotros los comunicadores del lado de la gente, hermano. Del lado... Pero es que yo no estoy diciendo que no hubo corrupción. Yo lo que te estoy diciendo es que las instituciones funcionaban medianamente. Y aquí, y el ejemplo es clarito. Nosotros tuvimos un presidente que por 250 mil bolos lo sacamos de la presidencia de la república con un juicio que inició la fiscal, el fiscal en su momento... Pero es que detrás de eso está... Permítame un segundo, para la gente que nos está viendo. Fíjese, detrás de eso estaban las negociaciones con los aviones F-16. Detrás de eso estaban las negociaciones con los países latinoamericanos. Todo eso, pero Gerardo, pero... Estaba la quiebra de los bancos. Todo eso, todo eso... La corrupción... Todo eso estaba... No, pero es que todo eso estaba... Odio, odio, no es el odio visceral, no. No, sino que estamos en contra, hermano, de la corrupción. Por eso que usted, que está en el hospital, está como está. Pero es que... Por esto precisamente, políticamente, y hay que poner un voto de confianza a la gente que quiere recuperar a este país, diferentemente de esos casos. Pero es que lo que te destaco de eso es que ese presidente fue enjuiciado por eso, y suponte porque hayan mil delitos más, pero salió de la presidencia de la república. Lo que te quiero destacar es que aquí no hay ninguna institución que haga ninguna investigación para castigar a alguno de ellos. ¿Dónde está la lista Cadivi? ¿Dónde están todos los que se robaron los reales del país? ¿Dónde están todos los que se están robando? Y Recadi, el chinito Recadi. Bueno, pero es que la discusión no es... El chinito Recadi estuvo preso. El chinito Recadi estuvo preso. Preso por solución. ¿Y dónde están los de Cadivi? Y le nombro a toda esa gente que está... Y que están muy tranquilitos con propiedades por el mundo entero también. Pero es que seguramente, Gerardo... Bueno, Rafael, lo que pasa es que los números son así en comparación con esto. Ese es el problema. Claro. Pero igualito corrupción. Es que se robaron los lápices igualito. Pero es que nadie la está defendiendo. Lo que te estoy diciendo es que tú necesitas un país donde la institución por lo menos abra la investigación. Estamos comenzando con Rafael Ramírez. Rafael Ramírez. Rafael, ¿qué edad tiene? Rafael, disculpa que le pregunto la edad. Ahorita 41. Ahorita. Y siempre va a cumplir. Bueno, claro. Por eso. Pero por eso hay que decir ahorita porque es obvio al menos. Al regreso vamos a hablar de las divisiones que ustedes tienen en la mesa de la unidad en el Zulia. Ninguna. Se están matando los sectores de oposición del Zulia. Ninguna. Eso creo que me lo dijo usted. Al regreso, Rafael Ramírez. Estamos compitiendo en una primaria. Se han matado a la Asamblea Nacional, es diputado del Parla Sur, pero también es de Primero Justicia aquí en el Zulia. Ya regresamos. No, vamos a hablarles de publicidad del Banco Occidental de Descuento. Bueno, cuando usted vaya al banco, usted tiene que dar todos sus datos para actualizar su información porque a nuestro ejecutivo le estarán atendiendo. Usted tiene que dar sus datos, la información personal, teléfono, correo electrónico. Es decir, actualizar todos esos datos que usted tiene allí. Además de ello, ¿qué actividad económica tiene Rafael Ramírez y todo lo que las acompaña? ¿Verdad? Porque tú eres nuestro mejor aliado. No perdamos el contacto. Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. Estamos conversando con Rafael Ramírez, pero con el permiso de nuestro invitado queremos llamar a un servicio público. Este servicio público tiene que ver con un examen que se le va a hacer al Jogli Quevedo. Necesita una panangiografía. Ahí está la información, por favor. Esos buenos corazones. Vale seis millones de bolívares. Yo no sé por qué esto es tan caro y esto debería de Estado estar en esto. Mire, esto es una panangiografía cerebral. En el costo del examen es exagerado, muy costoso. Dice, tiene un aneurisma cerebral. Ahí está su número de cédula, ¿verdad? El número de cuentas. Bueno, y fíjate. Bendito sea, ahí está el servicio público. Bueno, ojalá que hoy pueda. Y ¿saben cómo se está guiando la gente? Vamos aquí con otra denuncia que nos envían vía WhatsApp. ¿Por qué yo amo tanto Zapara? ¿Por qué yo amo Isletoa? Porque eso es lo que nos identifica como Zuliano, ¿verdad, Rafael? En la Isletoa, Sinamaica, por ejemplo, cuando usted va para Menegrande, para los municipios ganaderos, igual a esa tierra, se siente uno Zuliano. Pero fíjese que cómo se está yendo la gente, David, para que hagamos aquí un ponche rápido y violento. Le voy a enseñar la foto para que... Voy a hacer la denuncia con usted a ver si usted con algún diputado le puede llegar al alcalde de allá del municipio de Insular Padilla. No tienen lanchas. Pero quiero atrapar el nombre de la persona, ya va. No, aquí no se ve el nombre. Mire, voy a denunciarlo primero y voy a poner la foto. Estas son las lanchas que están trabajando para Zapara. Bueno, usted ponchame aquí, director, mire las lanchitas estas. Señor director, para que yo le dé la denuncia. No se ve el nombre de la persona, ¿verdad que no? No. Listo. Correcto. Bueno, muchas gracias. Chico, mira eso. Vos, diputado de la Zuliano. Se están yendo en eso. Y voy a la denuncia, Rafael. Gobernador Francisco Arias Cárdenas, mire esto. Estas son las lanchas que están trabajando Zapara. ¿Crees que son seguras? Eso se ve solo en revolución. Lo lee, me amenaza a la persona. No tengo que leerlo porque son denuncias. Pero es que además... ¿Usted se imagina allí una familia que zozobre cuando pasen la barra del lago, que son unas grandes turbulencias para llegar a Zapara? No, y que además de eso, allí supuestamente se hizo una inversión en donde se iban a comprar un poco de lanchas chinas porque íbamos a tener conexión fluvial. Ojo, que a mí esa idea nunca me ha desagradado. Yo creo que el estado Zulia se puede comunicar perfectamente por agua. Y además de eso sería mucho más barato y haría que la gente tuviera mucho más movilidad. Pero fíjate tú, esa lancha es porque la barcaza que había allí, cuando la última vez que yo fui ya estaba pasando bastante aceite y ya no rodaba. Estaba saliendo creo que una sola vez al día. Ya debe ser que dejó de salir y por supuesto ya nadie responde, a nadie le importa, a nadie hace nada. Porque eso es lo que pasa. Porque mientras Arias Cárdenas lo único que está es defendiendo a Maduro para que se quede en el cargo, los Zulianos se están muriendo de mengua y en Isletoa tiene todas las razones para morirse de mengua. Le falta luz, puede estar tres, cuatro días sin luz, puede estar sin gas, puede estar sin servicio telefónico. Fíjate una cosa, esta crítica la voy a hacer yo muy sanamente. Quiero que no la tome mal al alcalde de Insular Padilla. Igual que los alcaldes de los municipios pequeños, William Pereira, el de La Concepción, yo sé que ellos no tienen esos recursos porque dentro de las competencias de la municipalidad existe eso, pero no tienen los recursos. Ellos no lo dicen porque son chavistas, yo los entiendo y eso lo digo, eso lo puedo decir yo. Yo sí se los voy a decir a ustedes, a los que me están viendo. Pero usted debe ir al despacho del gobernador. Pancho, ¿qué pasó hermano? Las lanchas. Ah, pero es que el tipo se pierde porque denuncian que no lo conocen y se va. De ahí de Insular Padilla no viven Insular Padilla. No viven Insular Padilla, viven Margarita. No, viven en Mara, aquí en Estrada. Y me dicen que se la mantienen Margarita, en la isla de Margarita. Esa isla no tiene nada que ver, bueno, sí tiene nada que ver, pero tan lejos. Entonces, es ahí donde empieza la gestión pública de caer y a quejarse la gente. Entonces dicen que uno, como periodista, es un jetón, que uno yo no sé qué, que uno es un opositor, que yo no sé qué, pero hermano, esa gente tiene necesidades. Yo quisiera que ustedes se pusieran en el puesto de esas personas, así como mandé a Argenis Carrullo y a Huaca que metan los pies en el lago, igualito, ¿verdad? Las necesidades. Pero hablando de necesidades, Rafael Ramírez, yo dejo un planteamiento al corte que tiene que ver con la mesa de la unidad suliana. Ustedes están completamente divididos. ¿Por qué están divididos? Yo lo voy a decir, pero ¿por qué usted dice eso? Bueno, yo le voy a responder de una vez, Rafael Ramírez. Primero, las declaraciones de Juan Pablo Juanipa. Segundo, las declaraciones de Manuel Rosales. Y tercero, las declaraciones de Belín Trenjo de Rosales. No hay una vocería de la mesa de la unidad, no hay una mesa de la unidad que diga, esto vamos a un proceso... Es decir, no veo esa cohesión. ¿Qué es lo que sucede con ustedes los opositores sulianos? No, fíjate tú, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, nosotros siempre vamos a tener diferencia. Y eso es importante decírselo a la gente. Si hay algo que caracteriza a la mesa de la unidad es el pensamiento plural. Y el pensamiento plural da diferentes visiones de ver las cosas. Y eso es importante porque automáticamente con esa pluralidad es que tú puedes construir un país. Porque lo que mal entiende este gobierno es que ellos creen que el país es rojo, como lo es la Asamblea Constituyente, en donde solo están los mismos lugares pensantes y entonces van al mismo sitio. Nosotros no, nosotros por el contrario tenemos esa diversidad de pensamientos. Y en algunos momentos las declaraciones pueden o no subir el tono, pero nosotros no tenemos que decir que hemos hecho grandes demostraciones de cómo se construye la unidad y cómo hemos ido unidos. Ahorita yo creo que estamos en el momento real en donde no tenemos ningún tipo de discurso altisonante. Lo que tenemos es un proceso de primaria en donde nosotros tenemos un candidato sano que está compitiendo, que tiene unas reglas, porque además nosotros como oposición hemos demostrado que podemos llevar esto en sana paz. Tenemos un proceso de primaria, ese proceso de primaria se va a realizar el 10 de septiembre y es muy importante, es un centro de votación por cada parroquia que tiene el Estado Zulia, es decir, 109 parroquias y esa es la realidad. Al regreso vamos a hablar de eso. Ustedes querían 50 y pico y son 200 y pico. No, no. Bueno, yo quiero que usted me diga al regreso, como están organizados ustedes, ¿cómo ganarle a un nuevo tiempo? Primero, esa pregunta es una pregunta política y se puede hacer, ¿verdad? ¿Cómo ganarle a un nuevo tiempo? Primero, justicia y voluntad popular, sabiendo que un nuevo tiempo tiene muchísimos más militantes. ¿Qué condiciones reúne Juan Pablo Guanipa para ser gobernador? Y esas y otras interrogantes más, quiero que me las diga. Al regreso Rafael Ramírez. De Primero Justicia, tenemos que hablarles a esta hora de quién. Vamos a hablarles. Hoy debe ser una gaitica, por el líder de la fiesta, no, pero está buena. Roincar, todo lo que rueda usted lo consigue. Allá, miren, para el sector agroindustrial, allá de la Rita, llamen para Roincar, los que tienen tractorcitos, los que tienen toda esa maquinaria agroindustrial, consiguen, lo consiguen porque tienen chumacera de fricción, disco de arado, yoquibarra, de ejes, de rastra, todo lo que busca en Roincar. Porque si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos. Allá en Avenida 15 Delicias, Roincar. 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 ¡Suscríbete al canal! Un planteamiento, Rafael, por cómo van a hacer ustedes para ganar un nuevo tiempo a la maquinaria de las primarias. Primero, número uno. Número dos, ¿por qué Juan Pablo a la gobernación? Y este proceso de las primarias, explíqueme cómo va a ser rápidamente, Rafael. Mira, empiezo por lo último, el proceso de las primarias. Van a haber hasta este momento 109 centros de votación, uno por parroquia. Cada centro de votación tendrá un número proporcional de mesas de acuerdo a la población electoral que exista en cada una de esas parroquias del Estado Zulia. Y ese proceso será el 10 de septiembre. Los partidos serán absolutamente manual y puede ir todo el que esté inscrito en el registro electoral de cada una de esas parroquias. Es decir, si usted es de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, estará, cuando le digamos cuál es el centro, usted irá a ese centro y podrá participar en él. ¿Las comisiones electorales se dan de los partidos, los testigos, igual que un proceso, pero sin máquinas? Sí, sí, igual que un proceso ordinario. Pero sin máquinas. Sin máquinas, exactamente. Al mejor estilo 16 de septiembre, sí, va a marcar con una X y va a escoger entre las opciones que... Participan, ¿qué? 400 mil personas, 500 mil... 300 mil personas más o menos, y es el correlativo de los que ha venido participando en primarias y... ¿Cuánto centro de votación, disculpe, Rafael Vaga, él me dijo? 109. 109, ¿en todo el Estado Zulia? En todo el Estado Zulia, uno por parroquia. Por ejemplo, ¿cómo hace primero justicia para llegar al Congo Mirado? ¿Están presentes ustedes en el Congo Mirado? Sí, 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 fíjate. Y ahí voy, entonces entro a responderte las otras dos preguntas. Nosotros vamos a un proceso de primarias porque estamos convencidos, en primer lugar, que llevamos al mejor candidato. Pero llevamos al mejor candidato porque ha venido haciendo la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Que yo creo que es lo principal, la constancia. Juan Pablo, yo no le tengo que decir a nadie que es una persona que se ha venido formando para tener acción de gobierno, para prepararse, para gobernar, para llegar al poder ejecutivo. Además de eso, tiene una labor social reconocida por todos. Yo creo que Juan Pablo siempre está en la calle, o estoy convencido de que Juan Pablo siempre está en la calle, en cualquiera de las instancias, sea estemos en campaña o no estemos en campaña. La gente lo reconoce, y hay un programa aquí de televisión, por cierto, que lo reconoce en este canal, porque él no deja de estar en la calle cumpliendo con su labor social, pero además porque ha estado de frente en la lucha contra el gobierno, contra el régimen, contra la posibilidad de cambiar a este gobierno. Y yo creo que esas son las tres cualidades que yo diría a grandes rasgos, tienen muchísimas más, pero esas son las tres cualidades a grandes rasgos que la gente está reconociendo. Porque allí te respondo la otra pregunta, ¿cómo vamos a hacer para ganar? Nada, la gente nos va a acompañar con el voto popular, como lo han venido diciendo todos los estudios de opinión, porque efectivamente la gente quiere un cambio, la gente quiere cerrar un ciclo de la política zuliana en este momento, pero además de eso la gente quiere que esté al frente del Estado Zulia, un gobernador que sea capaz de decirle al Poder Central que el Estado Zulia se respete y que los zulianos se respetan. Mira, si hay algo que no ha hecho el gobernador actual, es defender a los zulianos. Y ahí tú lo acabas de leer, arrancamos este programa por las lanchas de Isla de Toa, entonces tú ves al gobernador que habla mucho de que quiere al Zulia, de que destruyeron, ahí estábamos viendo la propaganda esa del patrimonio, y las lanchas esas no las destruyeron ellos, y por qué no ponen la lancha, y no se robaron los reales de la lancha. A propósito de esa campaña, Rafael, fíjense esto, hay una, yo no sé si calificarlo como amenaza, o aviso, o llamamiento, yo no sé cómo calificarlo, sobre la posible inhabilitación de Juan Pablo Juanipa, incluso de Belín Trejo de Rosales. ¿Qué hacer si esto sucede? Mira, yo lo que creo es que nosotros tenemos que en principio ir paso por paso. El terror y el miedo es libre, y el que les corre por el espinazo en el Palacio de los Cóndores, a Arias y a todo su equipo, es libre. Ellos quieren supuestamente contar con el favor popular, pero intentando limitar los candidatos. Nosotros estamos en la calle, seguimos haciendo lo que nos corresponde, a nosotros no nos intimidan con amenazarnos con que nos van a llevar presos, con que nos va a caer el SEBIN, con que nos va, con que vienen procesos de inhabilitación. Para nosotros la prioridad es la gente, y en esa prioridad que es la gente, nosotros hemos venido acompañándola y la seguiremos acompañando. Nosotros no tenemos temor a eso, y si por ese temor el gobierno decide actuar, bueno, allá ellos con su miedo y con su parálisis. Y nosotros vamos a seguir en la calle. Ronald Quintero dice, nos tragan las croacas, se caen las casas y gaticos por arriba. Sector ranchería, alerta alcaldesa y gobernador, dice Ronald, pero no dice el apellido Ronald. Buen día, si una vez Manuel Rosales ganó la gobernación y la alcaldía, más rápido le guardas a Guanipa, porque es un profesional y sabe hablar, dice este mensaje de texto. Angel Manrique, es que el candidato no es... Manuel, el candidato de Evelin. Evelin, pero ese se llama, ¿cómo se llama? En política, portaaviones, ¿qué le dicen? Mira, yo creo que la gente, esa es una de las cosas que, gracias a Dios, ha superado la política venezolana, que ya la gente hace la evaluación de lo que quiere para su futuro. Ahora, le voy a decir una cosa. A lo mejor no le va a gustar lo que yo voy a decir de Evelin Trejo de Rosales. He conversado varias veces y la he vivido muy centrada, muy enfocada a la alcaldesa. No crea que esto es un piropo, porque usted sabe que yo conozco a Juan Pablo y Juan Pablo es uno de los intelectuales del Zulia. Lo que pasa es que Juan Pablo, el lenguaje de Juan Pablo, no sé, pero Juan Pablo es un hombre muy preparado, estudiado, con estudios de alto nivel. Juan Pablo Banipa y la alcaldesa la veo muy enfocada, muy centrada y con un discurso muy coherente. No crea que eso, porque ya le debería de Juan Pablo también, igual que el doctor Araimo. Hay mucha gente talentosa, el doctor Araimo es un hombre preparado. El psicólogo Pong, que lo tenemos invitado, aquí todos los que están aspirando son hombres y mujeres que están preparados para dirigir una región. Y por eso es que le estamos dejando la opinión a los julianos a través de la primaria del 10 de septiembre. Y yo te digo más, la intención de esta primaria no es destruirnos entre nosotros, la intención de esta primaria es preguntarle al elector que va a hacer un juicio de valor y que en ese juicio de valor a nosotros nos está diciendo, todos los estudios que hacemos, que la gente está acompañando a Juan Pablo por la posibilidad de renovar, de cambiar, de probar otra cosa, de hacerlo distinto. ¿Me explico? Porque al final de esto la gente siempre, y eso pasa en la vida personal de cada uno de nosotros, a la gente le gusta un cambio, a la gente le gusta verse distinto. Rafael como buen llanero, no le da chance a nadie Rafael, como buen llanero Rafael Barine. Mire, yo pensé que Rafael era de Bobure, allá de... Mi papá. Ah, su papá sí, ah, usted está reencauchado. Mi papá es de Bobure, mi mamá es de Cabima. Usted llanero reencauchado, en relación Barine, de Barina, pero su papá es de Bobure, Bobure, ¿no? Bobure, Bobure. Bobure, Bobure. Mire, una cosa, participación telefónica para despedir el programa, no oíse el nombre del sector, o ya están con la persona que estaba allí. Muy buenos días, adelante. Bájale volumen al televisor, bájale volumen al televisor. Adelante, señora. ¿Aló? Adelante, amiga, adelante, por vida de Dios. Ok, mire, yo quisiera hacer una denuncia, mi nombre es la señora María Férez, del sector Gallo Verde. En estos días, todavía más aviso ir para mi guía, y duré como dos horas, en la salida del terminal, donde ganó cinco, cinco más, que Dios le perdió a un puerto a cada uno. ¿Ves? Porque como el pasaje está en 19.000 bolívares, ellos pretendían que le dieran 19.000 bolívares a cada uno, y resulta que el bus los retuvieron. Y ahí no hay ninguno, en ese terminal todo el mundo hace lo que le da la gana. Bueno, muchísimas gracias, señora, la denuncia. Prefectura de Azucre, mire, en Caracas. Y bueno, y denuncias por todos lados. Rafael, lamentablemente tenemos el tiempo que eso nos agotó. Este programa definitivamente necesita más tiempo para que la gente se exprese con los mensajes de texto que hablo mucho. Me llamo Andrés rápidamente, nada más si podemos. Pregunto, dígame, dígale al pueblo, ¿cuál es el plan de gobierno que tiene Guanipa para el Estado? Ya somos así en otro programa. Hola, soy tu fan, hablan bien. Dice, buenos días, estamos viviendo llevarnos andeados sin medidor de agua, esto es grave, estamos viviendo la parte de la situación. Problemas con el agua nuevamente, bendito sea Dios, es hidrolago. Y la seguridad que pasó en este gobierno. Rafael, una palabra para el pueblo opositor que va a las primarias. Mira, yo solo arrancaría por la frase, la mayoría no se rinde. Nosotros tenemos que estar claros de que esta lucha se hace en muchos tableros y que esos tableros, todas esas batallas hay que irlas dando. Nosotros vamos a seguir en la calle, nosotros vamos a seguir resistiendo. La lucha que tenemos ahorita no es por tener a un gobierno, sino la posibilidad de cambiar al gobierno nacional. Muchísimas gracias. Nosotros estamos trabajando en eso. Están trabajando en eso. Finaliza Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, miembro de Primero Justicia, y diputado del Parra Sur, de la Asamblea Nacional. Y como siempre decimos, Dios creador, que quise y pone a hombres, sea mujeres poderosas y poderosas, los bendiga infinitamente. Chao. Todos ustedes gracias a... BOD, Banco Occidental de Descuento, vive lo que sueñas. Consultorio odontológico, Eddie González. Periodoncista y odontólogo, Alexander Ramírez. Laboratorio científico de prótesis dental, LAS y Proden, con el mejor servicio sin precio solidario. Taller, Niño Carras. Revisamos tu carro, donde esté y como esté. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía, y te invitamos a ver un nuevo programa de La Hora del Café, con Gerardo Luces.